Música Ay cabrón, tenemos que haber esquivado ese putazo cabrón Bueno no importa, esa sensación de frustración De decir casi, de decir estuve a punto, de decir no mames en que la cagué No mames soy un pendejo, es producto original de Dark Souls cabrón Ese calorcito que se empieza a sentir, no sabes si es coraje, si es tristeza O no sabes que sentimiento es wey, es Dark Souls No te sientes muy estúpido pues no mames wey Pero bueno, Dark Souls se prepara para eso y más Fijológicamente te vuelves un ser más ecuánime Te vuelves un ser humano más paciente Y te enseña a desapegarte muy fácilmente de tu vida misma y de lo que no te pertenece Por ejemplo ese contador de almas que están ahí, en realidad no son mías Es algo psicológico que hay que manejar para hacernos pensar que son de nosotras, pero no En realidad no nos pertenece absolutamente nada cabrón Venga continuamos Vamos bajando todavía un poco más Este coraje, esta frustración hay que pegarla en nuestra mente porque lo único que va a hacer es Viciar nuestra cabeza, alterarnos No queremos eso, queremos llegar tranquilos, relajados Para poder hacer cada movimiento muy preciso y no equivocarnos Vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Segar el aire ahí bueno! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 No, 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 no. Estoy a nada, estoy a nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, 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 no. No mames. No mames, cabrón. No mames. No mames, cabrón. Lo he conseguido. Lo he conseguido. Disfrutemos. De verdad, vale la pena. No, 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 no. No. Lo he conseguido. No. Ahora formamos parte de esa pequeña elite Que no claudicó ¿Hay créditos? Pues esos son los créditos, espero que sean los créditos Eso Y de Taka Miyazaki Wow, de verdad Yo creo es de los juegos que más voy a recordar Que voy a llevar con mucho cariño la memoria Después de juegos como Ninja Gaiden Contra Que tenían un nivel de dificultad Tremendo Tremendo Pues por fin Logramos escribir En el muro De los selectos De los seleccionados Que lograron acabar Dark Souls Y el día de ayer platicaba con Con el buen Copper De que el 80% del juego claudica O mejor dicho, el 80% de los que juegan Dark Souls Claudican Lo dejan Lo dejan Lo dejan No continúan Y logró alentarme para continuar Y logró alentarme para continuar Uno que traía un hechicero Uno que traía un hechicero El hechicero Yo creo de los más débiles que hay en el juego Y desde menos me tuve que ir hasta más Para traer una muy buena armadura Un buen equipamiento Y digamos que es un hechicero guerrero Cabrón Y ahora nos daremos El gusto de poder disfrutar Dark Souls 3 Sin ninguna pinche complicación Sin absolutamente ningún Ahora si que ningún pinche remordimiento Estuvo muy épica esta batalla con G-Win El señor de las cenizas De verdad Cabrón Ustedes lo vieron Se movía como una pinche gacela Y te atacaba como un pinche titán Era ágil Muy veloz Pero afortunadamente No sé si esa técnica que tengo yo La que utilicé Sea una técnica patentada por mí No sé si realmente la utilizan Desconozco No sé si es una técnica que yo patente Por así decirlo Pero la vamos a denominar La técnica Nicotlalu La técnica de la piedra La técnica Nicotlalu Pues les dije Le intentamos que Una, dos Creo que la cuarta ocasión Logramos vencerlo No mames Termine con los hombros Tensos El cuello Como piedra Güey Duro Totalmente Duro 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 Cabronamente Pero bueno Valió la pena De verdad Valió la pena Cada segundo Invertido en este juego Cada minuto Cada segundo Eh Estuvo chico Cabrón Estuvo muy chingón Pues el final no fue así con el A ver, vamos a ver Yes, indeed The dark sign Brands the undead And in this land The undead Are corralled And led To the north Where they are Locked away To await The end Of the world This Is your fate ¿Qué pedo? Supongo que ese güey Es Sartorias No sé Pero Ahora sí que Termina Donde Donde comenzamos ¿Qué nos dará en esta ocasión? Seguro la llave Y así Sucesivamente Una y otra vez Seguro la llave Seguro el ciclo El mensaje El ciclo se repetirá Una y otra Y otra Y otra vez Siempre habrá Esa pugna Entre la luz Y la oscuridad Eternamente Prevalecerá Cabrales Será